Buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha? Háganme una seña, sí, gracias Zulema. Bueno, estoy muy conmovida después de, no solamente de llevar todo el trabajo y escuchar lo que cada uno tenía para decir, que tenía para escribir, porque efectivamente, bueno, algo de esto pienso decir cuando me toque, no me toca ahora, algo de la relación, me toca, pero digo no me toca hablar de eso, de la relación de la palabra y el escrito, como decía recién mi compañera, el punto es este, que hay algo en la revista que me parece que hoy se pone en acto, me parece no, hoy se pone en acto, que es una decisión que tuvimos, que no es una decisión habitual, y es que los que hacemos, las que hacemos Lapsus Calami, no escriben artículos de fondo, en el sentido, sobre el tema, sino que hacemos notas de lectura. Y me parece que efectivamente en este punto se está dando esto, en este coloquio, que efectivamente estamos escribiendo notas de lectura. Bueno, amor, odio, celos, de la tragedia, la comedia en el análisis, qué buen título. Bueno, voy a presentar en esta mesa, primero digo todos los nombres y después lo digo uno por uno, a Natacha Carrera Cendra, de Grita Feb México, Alicia Hartmann, de la Escuela Freudiana de la Argentina, de Argentina, Jean-Jacques Moscovitz, de Psicanalisa Actuel, de Francia, y Laura Pigozzi, de la Feb, ella es representante en Italia. Muy bien, la cuestión es la siguiente, vamos a ir, ahora voy a ir presentando a cada uno de ellos para que tomen la palabra, y bueno, vamos a hacer el trabajo que todos hicimos. Entonces vamos a empezar con Natacha Carrera Cendra, cuyo trabajo, su texto, es con el siguiente título, Entre tragedias y rechazo, el vacío imperio del no saber. O sea que vamos entramando, como se ve, obviamente las cuestiones que van surgiendo, ¿no es cierto? Quiero decir que Natacha Carrera Cendra es psicoanalista en México, miembro fundadora de esta institución que se llama Grita México, y también miembro de la Feb. Y quiero decir que hay algo de lo que va a presentar Natacha, que es que va a tomar, digamos, su presentación va a tomar un proceso clínico a partir de dos articulaciones, de dos momentos de Lacan, como se decía antes, desde dos momentos en su enseñanza, en su escritura y en su transmisión. Bueno, Natacha, adelante. Bueno, estaba comentando que las mesas han sido muy fructíferas, creo que dan mucho para ir trabajando, y quería agradecer a Lapsus Calami, a Perspectiva, especialmente a Tilda, como siempre, y a Gabriel Spinelli por esta invitación. Y bueno, comienzo. La intención de esta presentación es, por un lado, adentrarnos al proceso clínico con la anorexia nerviosa, en un acercamiento a la estructura siempre singular, comprendiendo que el significante afecta a la libra de carne, como lo advierte Lacan en el Seminario Nuevo, posibilidad de advenimiento del sujeto en el campo del otro, propuesta de lo real, efecto de lo simbólico, praxis de lo real, desde lo simbólico. Por otro lado, se abordará la anorexia desde la última propuesta de Lacan en el Seminario 21, sobre un saber que se dirige al horror y no al saber inconsciente. Salirnos de los determinismos psicoanalíticos en torno a la anorexia nerviosa, nos dirige a un abordaje particular de la estructura, entender lo que se resiste a la clínica de este fenómeno, las maneras en que el significante afecta el cuerpo, las formas en que el sujeto se aliena en el campo del otro. No podemos pensar a los registros de manera independiente en tanto lo real existe, lo imaginario consiste, resultado de la intervención simbólica del ingreso del otro, como campo de la lang y el lenguaje. En primera instancia, voy a narrar un poco un acercamiento teórico para poder hablar de la cuestión del rechazo que va a plantear al final Lacan como una especie de amor de transferencia entre este odio amor del que estaban hablando, que me parece que es bastante pertinente, y lo que hablaba Jan hace un momento sobre cómo pensar estos acercamientos, no a las neurosis de transferencia, sino justamente a lo que él comentaba sobre las neurosis, la psiconeurosis. En primera instancia, ese otro es quien desnaturaliza los ruidos, llantos y gestos del bebé, como demandas supuestas, en tanto no se sabe a ciencia cierta qué es lo que el infante está pidiendo, pero que la madre irá nombrando, significando lo que supone que el hijo necesita, enigma para ambos, discontinuidad. Haciendo trazo de diferencia. Sobre esto, Lacan, en el cierre de sus intervenciones antes de partir a Caracas, Venezuela, habla del trauma efecto de nacer como deseado, del cual no se puede revelar todo, haciendo alusión al no todo de la relación imposible de los doces, en donde solo podemos ser en tantos sujetos divididos, dos hablantes con lenguas diferentes, dos que nos entienden más, dos que nos escuchan más. Lacan en el seminario 5 dará un estatuto de significante al deseo materno, que quedará reemplazado por el significante del nombre del padre, entendiendo que ese otro materno erotiza al infante pulsionándolo con los objetos, mirada, voz, pesón y caca. Y en su ausencia, Ford, desde Freud, quedan huecos en el cuerpo del hijo, en la medida en que no se puede apropiar de estos objetos que están en el campo del otro, por lo que la pulsión regresa al infante en la ausencia del otro, con los objetos desprendidos, estableciéndose una dialéctica en que la madre no se completa con el hijo objeto, de la misma manera que es imposible para el hijo retener los objetos, solo huecos, escrituras primarias de diferencia entre el sujeto y el otro, en donde la condición de los objetos son de existencia, de restos, agujeros más allá del otro. Sobre eso Lacan en el seminario 10, connotar el objeto voz existente, carente de sonido, al ser un hueco que establece una falta originaria, por lo que el otro no puede responder por la voz, ya que ésta solo existe, en tanto perdida, con lo que Lacan anota, tenemos que buscar el resto en una voz separada de su soporte. Lo anterior permite anotar que la voz, al no fartar, establece dificultades en la división entre el sujeto y el otro, por lo tanto, en la consolidación del inconsciente, espacio del otro en la estructura psíquica. Más adelante Lacan en el seminario 23, señalará la oreja como el hueco más importante anotando. El cuerpo tiene algunos orificios, entre los cuales el más importante es la oreja, porque no puede tapunarse, clausurarse o cerrarse. Vía con la que responde el cuerpo que llama voz. Estos objetos huecos, vacíos de sentido, en el cuerpo serán donde hará eco la pulsión, resultado de lo real de la pulsión, del objeto madre reducido a la función de agujero. El deseo del otro siempre participa con la LAN, significante Samos S1, que bordean estos agujeros, voz, mirada, pezón, caca, enlazando uno con el lenguaje S2, en tanto la madre es castrada y el infante divide algo en el campo del otro, posibilidad de su propio devenir. Podemos entonces señalar que hay un trayecto del objeto A al enjambre S1 que bordean los agujeros, siendo alguno que enlazara con el S2. Ahora bien, la madre real es imposible desde el primer llanto del bebé. La madre objeto se pierde en tanto aparece la madre otro de la LAN, que tiene efectos inconscientes, significaciones que abren el campo de la LAN. En el proceso de ir significando lo que supone el bebé demanda, no siendo la palabra, sino enjambres de significantes letras, S1, 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 que bordean el objeto perdido, hacen escrituras primarias sobre el cuerpo, marcas de goce. En alusión a esto, Lacan dirá en el seminario 20, el significante como amo a saber, en tanto que asegura la unidad, la unidad de esta copulación del sujeto con el saber, es eso, el significante amo, y es únicamente en la LAN, en tanto que es interrogado como lenguaje, que se despeja, y no en otra parte, que se despeja la existencia. Ahora bien, el pasaje de la LAN al lenguaje de S1 a S2, siempre es homófono, queda indeterminado en el lenguaje, ponema, vocablo, frases y pensamientos, así lo vemos expresado por Lacan en el seminario 20, el lenguaje sin duda está hecho de la LAN, es una locuración de saber sobre la LAN, pero el inconsciente es un saber, una habilidad, un saguafer con la LAN. Lo que se sabe hacer con la LAN sobrepasa en otros términos, por mucho, aquello de lo que pueda dar cuenta a título del lenguaje. De aquí la importancia en la praxis analítica de que lo dicho sea vaciado de sentido para que advenga un decir, que el analista provoque el surgimiento del decir como resultado de lo imposible del saber de su dicho, reinscribiéndose otros fonemas, vocablos y frases. La dirección de lo real, el cauce del significante S1, que está fuera del campo de la significación y el sentido, encuentran su representación en el sentido por medio del síntoma, que es efecto de lo simbólico sobre lo real. Lacan, en el triunfo de la religión precedido de discurso a los católicos, dirá que el síntoma no es aún verdaderamente lo real, es la manifestación de lo real, ya que lo real real es justamente el que nos falta por completo. El síntoma en tanto formación del inconsciente muestra una parte borrosa en relación a lo real, aquello que no cesa de no escribirse, condiciona descifrar en el análisis. Acercándonos a la clínica de la anorexia, es importante conceptualizar las dos caras del otro materno, la primera que podemos entender como la que sigue las coordenadas del lugar de la mayúscula, en donde la producción y tesoro de los significantes habitan. La otra cara del otro, en donde vemos al infante a merced de su demanda de completud bajo los imperativos del superyo, lugar de incautación del sujeto en la anorexia, desde una imaginarización de completud, por lo que las preguntas por su existencia y su sexualidad están a expensas del otro, dificultándose el deslizamiento hacia la metáfora paterna, a la conexión disyunción entre el S1 y S2. Jacques Lacan, desde el seminario 17, entenderá el estrago materno en relación al deseo materno, asemejándolo a las fauces de un cocodrilo, del cual no se sabe si se le ocurrirá cerrar el ozicón. Entendiendo esto como el deseo materno, pero el deseo materno no se puede pensar exclusivamente como una cuestión de captura narcisista, imaginaria, estragante, del infante en el campo del otro, en donde el niño se vería identificado con el falio imaginario, a manera de suturar la falta de pena en la madre, fantasía narcisista de completud, ya que el otro, a la vez, está castrado, dividido, en tanto deseante. La otra cara del deseo del otro, posee otro, que no está trazado por lo simbólico, lugar del estrago materno, donde podemos ubicar el fenómeno anoréxico, muestra la insuficiencia para significar todas las demandas del hijo, pero al ser completado por un superyo primitivo, el de la voz que manda a gozar, deja al hijo debilitado en su deseo. Ambas caras las podemos entender como una continuidad noiviana, en la medida en que al aparecer el goce, el deseo del sujeto se desvanece. Lo anterior nos dirige a una clínica del rechazo, expresándose topológicamente en las faltas en el anudamiento entre lo real y imaginario, no dándose una representación y consistencia sobre lo real, un impase en el devenir sintomático, un obstáculo en la articulación disyunción entre el S1 y S2. El significante del otro barrado, ubicado por Lacan en el seminario 20, en las fórmulas de la sexuación del lado de la mujer, es el lugar desde donde parten los significantes primeros, enjambres de significantes ambos, pero no todos, y de ahí su insuficiencia, que lo barra como la marca de su carencia, significante del otro barrado, ya que la madre no puede responder a todas las demandas del hijo, revelando su falta. A partir de esto, se establecen dos situaciones con el infante. Por un lado, se enfrenta con el deseo de la madre, a la vez que puede ser atrapado como objeto de su demanda, desde los imperativos del superyo temprano. Incautando al hijo, en el narcisismo materno, veremos la parte mortífera del superyo que lo manda a gozar. Es claro al respecto, Lacan cuando nos dice que nada fuerza a nadie a gozar, salvo el superyo. Lacan en el seminario 21, en torno a la anorexia mental, connota que el saber en la anorexia es distinto al saber de la histérica que se dirige al deseo. En este caso, es un saber que tiene como teología el horror. El comer nada no está dirigido a producir una falta en el otro. Se rechaza el saber inconsciente, siendo los pensamientos y rituales obsesivos los que la protegen del saber sobre el horror. Citando a Lacan en este mismo seminario, lo que ya les ilustré sobre la anorexia mental al enunciar por medio de esta acción porque una acción enuncia yo como nada, es muy claro. Ella estaba tan preocupada por saber si comía que para desalentar ese saber, ese deseo de saber, se habría dejado reventar de hambre la chiquilla. Es muy importante esta dimensión del saber y también advertir que no es el deseo quien preside al saber, sino el horror. Completado el otro por el superyo, la anorexica tiene dificultades para preguntarse por su ser, por su sexualidad, en tanto el otro se muestra imaginariamente sin huecos, por lo que encontramos una dificultad en estos analizantes para movilizar su saber hacia una verdad como imposible, a un dicho que pueda ser vaciado de sentido para que advenga un decir. La única certeza en la anorexica es de nada, perdida en la mentira de ese otro, a medio camino de su devenir sujeto deseante, en el horror de ese ser estragado por el otro. Será por medio del rechazo de la anorexica, entendido como una manera de amor de transferencia, que el analista en su insuficiencia, en su lugar de ignorancia, posibilitará un saber que oriente la clínica. El encuentro de lo simbólico con lo real, como verdad imposible. Bordes en este cuerpo goce, gozado por el otro, que hagan sutura, como lo vemos trabajado por Lacan en el seminario 23, en tanto empalmes entre el saber inconsciente y lo imaginario, para que surja un sentido. Lacan anota. Cuando realizamos estos empalmes, hacemos con él al mismo tiempo otro, precisamente entre lo que es simbólico y lo real. Es decir, que por un lado enseñamos al analizante a hacer un empalme entre su sintón y lo real parásito del goce. Natacha, Natacha, faltan cinco minutos. Ok, sí, ya casi acabó. Bueno. Gracias, Sila. Lo característico de nuestra operación, volver posible este goce, es lo mismo que lo que escribiría Yusens, es lo mismo que oír un sentido. Me gustaría presentar unos fragmentos del cuento de Frank Kafka, un artista del hambre, a fin de que podamos aterrizar para concluir esta presentación, algunas de las cuestiones antes trabajadas. Eran otros los tiempos, entonces toda la ciudad se ocupaba del ayunador. Aumentaba su interés a cada día de ayuno. Todos querían verlo siquiera una vez al día. En los últimos días del ayuno, no faltaba quien si estuviera días enteros sentado ante la pequeña jaula del ayunador. Sacaba quizás un brazo por entre los hierros para hacer notar su delgadez y volvía después a sumirse en su propio interior sin preocuparse de nadie ni de nada. Había allí vigilantes permanentes designados por el público. Tenía la misión de observar día y noche al ayunador. Sabía muy bien que el ayunador durante el tiempo del ayuno, en ninguna circunstancia ni aún a la fuerza, tomaría la más mínima porción de alimento. Muy preferibles eran para él los vigilantes que se pegaban a las rejas para poder mostrarles de nuevo que no tenía en la jaula nada comestible y que soportaba el hambre como no podría hacerlo ninguno de ellos. Tenía el empresario un castigo que le gustaba emplear cuando después del ayuno de 40 días del ayunador no quería comer. Con mostrar unas fotografías, pues el retrato se veía al ayunador en la cama casi muerto y inanición a los 40 días de su ayuno. Todo esto lo sabía bien el ayunador, pero era cada vez más intolerable para él aquel generante de formación de la verdad. Presentabase allí como una causa lo que solo era consecuencia de la post-terminación del ayuno, dijo el inspector. ¿Pero por qué no puedes evitarlo? ¿Por qué? Dijo el artista del hambre levantando un poco la cabeza y hablando en la misma oreja del inspector para que no se perdieran sus palabras con labios alargados como si fuera a dar un beso porque no puedo encontrar comida que me gustara. Estas fueron sus últimas palabras, pero todavía en sus ojos quebrados mostrábase la firme convicción, a un millán orgullosa de que seguiría ayunando. Si bien la intención de Frank Kafka no era la de darnos claridad sobre el fenómeno de la anorexia, nos muestra el tichenso entramado. El desvanecimiento del deseo en el ayunador, su desinterés por todo y todos, pone en escena la ausencia de preguntas por su ser, por la sexualidad, por la afectación de su cuerpo, por la consistencia imaginaria sin mostrar traspíes con la lana y lo imposible de lo real como límite de su estructura. Sostenido en un ayuno como única barrera ante el horror de su verdad, rechazando al otro, generando una falta en el otro desde la certeza de su ayuno, comiéndola nada y ratificando en su vigilancia su fracaso estragante. Ahí está. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por tu presentación y bueno, y ahora seguimos adelante. Alicia Hartman ahora nos va a conversar, a hablar, a presentar lo que ella ha trabajado. El pasaje de la tragedia a comedia produce un decir... No se escuchó bien, pero bueno. ¿No se escuchó lo que dije? Sí, bueno. No, no, no. Esperá, ¿no se escuchó? No sé, yo no lo escuché, pero leo yo el título. No sé si me presentás o lo leo. Sí, no, yo lo que quiero es presentarte. Sí, sí. Después lees el título. ¿Se escucha lo que digo? Yo lo escuché. Bueno, ahora. Bueno, dale. Ahora sí, ahora sí. Entonces, Alicia Hartman, AE y AME de la Escuela Freudiana de la Argentina, inscrita en la Fundación del Campo Lacañano, doctora en psicología en la Universidad de Buenos Aires, autora de varios libros, por ejemplo, En busca del niño de la estructura, etcétera. Adelante ahora con tu texto. Bueno. Bueno, el título es El pasaje de la tragedia a la comedia se produce un decir fue y sigue siendo muy difícil vivir en este tiempo, un tiempo que parece interminable, infinito, donde la peste de Tebas nos sigue asolando. Y especialmente me centro en los que practicamos el psicoanálisis, que tenemos que sostener nuestra práctica con el deseo de escuchar pacientes y analizantes que podrían estar viviendo en su realidad ciertos padecimientos en apariencia homólogos a los nuestros. Nos podríamos preguntar por qué ha caído esta tragedia sobre nosotros en esta época. ¿Qué dioses oscuros nos están castigando? Y yo me doy una respuesta que excede los límites de este trabajo, pero lo quiero plantear aquí de inicio. Los efectos nefastos de nuestro mundo globalizado, capitalista, en el cual el neoliberalismo actual y el neonazismo regulan muchos de los lazos entre los seres humanos están haciendo estragos devastándonos. Esta idea no creo que esté por fuera de la respuesta a la pregunta. Hasta escuchamos oráculos gozosos como lo de Bill Gates avizorando peores destinos. Los peores destinos ya están en el negocio con las vacunas. Sin embargo, el psicoanálisis subsiste y una muestra de ello es esta reunión y el discurso del psicoanálisis no estuvo exento de haber pasado por otros tiempos saciagos. Como ha precisado Anabel Salafia nace con el capitalismo. Freud se preguntaba en la primera guerra cómo seguir adelante y le escribía a Abraham la impotencia y la penuria han sido cosas aborrecibles para mí y por momentos me parece que nos estamos aproximando a ellas. Y el psicoanálisis pasó dos guerras y los psicoanalistas siguen esperando vivos el último correo autorizándonos como analistas porque si estamos aquí es porque sigue habiendo analizantes. El patos como reza la tragedia puede quedar reservado para el coro. Experimentamos en la vida también como seres hablantes y vale para nuestros analizantes esa frase que inspiró a Lacan que dijo Marx basándose en Hegel que la historia ocurre dos veces la primera como tragedia y la segunda como una miserable farsa de la miseria neurótica a la miseria común podría ser comparable a la frase de Marx la frase la farsa es un género particular dentro del teatro es del orden de lo cómico que satiriza aspectos grotescos y ridículos de ciertos comportamientos humanos quiero afirmar de entrada que eso no se trata el psicoanálisis si hubiera un pasaje de la tragedia a la comedia no se trata de satirizar nada y tampoco podría afirmar que hay tal pasaje lo único que quiero sostener como hipótesis es que la comedia y la tragedia le sirvieron a Lacan para construir el concepto de inconsciente y el discurso del psicoanálisis y extraer una lógica que sustente ese discurso siempre pensando la lógica como el arte de producir una necesidad de discurso si hubiera un pasaje implicaría que primero se despliega una hoy se habló de esto y después la otra así como en cierto momento erróneamente o no se formuló primero trabajamos con el síntoma y después con el fantasma o ese pasaje sería la travesía del fantasma a mi entender no hay tal pasaje y Lacan lo va demostrando muy precisamente en su seminario la ética del psicoanálisis ¿cuál sería entonces la lógica que le aporta a la tragedia? para sostener esto me detengo en ese difícil párrafo donde confluyen lo leo la acción con el deseo que la habita en la dimensión trágica que se ejerce en el sentido de un triunfo de la muerte ¿es que Lacan está proponiendo en forma literal que el deseo lleva a la muerte? ¿tiene en ese tiempo un concepto fatalista del deseo? podría ser que sí se lo ha cuestionado fuertemente por esto pero a la vez está destacando lo que se lee en boca de Edipo muchas veces traducido como mejor no haber nacido mes final no sé pronunciarlo bien en griego que Lacan precisa con la traducción antes bien no ser tiene en su enunciación el peso de la negación y Lacan dirá después una negación idéntica a la entrada del sujeto sobre el soporte del significante muy rápidamente para aclarar este punto antes bien no ser haber nacido es estar sujeto a ser mortal estar atravesado antes bien por el lenguaje de un otro que nos precede o sea no hay ser absoluto que no esté sujeto a la falta en ser para ser sexuado también podríamos articular esto con Dasdín con la palabra como la muerte de la cosa de lo que se trata es que el asunto es la palabra de la cosa los conceptos del ser y de la negación como sabemos son cruciales para pensar el discurso analítico la acción trágica podría ser una forma que toma la acción analítica en las condiciones que tiene un análisis para pensarse como tal pero bien sabemos que defiere de la estructura del acto analítico y que solamente compete al quehacer analizante justamente Lacan dice la tragedia es acción es again es pratein se pregunta again en griego viene del infinitivo hago que quiere decir conducir guiar llevar es decir actuar conduciendo y pratein es el infinitivo de prazo que quiere decir realizar obrar y tiene que ver con praxis actuar pero obrando si tomamos la tragedia en relación a la acción se puede pensar el destino en el dar a ver lo trágico la moira es el destino que a cada uno le tocó siempre entre determinación y contingencia el destino se advierte en lo real de la repetición y puede ser abordado en las ficciones del deseo como vio en dice Freud en el problema económico del masoquismo los menos de nosotros podemos concebir impersonalmente este destino entiendo esta frase como la cuestión estructural de adjudicar siempre el destino al otro con mayúscula un otro personalizado con el peso tal vez del otro parental y trabajar su inexistencia tiene relación con hacerlo impersonal sería tal vez una forma de hacernos responsables de nuestro destino que no es otro que nuestro deseo en la ética esto aparece formulado como no ceder frente al deseo no es lo mismo si la tragedia es acción y hay que elegir entre dos órdenes dice Lacan el de la verdad y el del acontecimiento las relaciones del hombre con la verdad no son las mismas que la dimensión del acontecimiento que adelantado está Lacan ya en ese momento cuando separaba los lugares de verdad y acontecimiento respecto de la verdad sabemos de todo el trabajo que ha hecho Foucault desde una perspectiva política donde verdad sujeto y saber se interrelacionan hoy se habló de esto también y desde allí se lee la tragedia de Edipo pero también es interesante lo que aquí lo que precisó Foucault en relación al concepto de parresía o de parresia que quiere decir la relación del sujeto con la verdad en los distintos discursos pero eso implica decirlo todo hablar con franqueza si bien podría tener una relación con la regla fundamental sabemos que la verdad es no toda como medio verdad como medio decir es el concepto de verdad desde donde se piensa el discurso del psicoanálisis el seminario de Foucault al cual se refiere todo esto es el coraje de la verdad por otro lado en la tragedia habría que precisar el concepto de Aletheia que tiene una particularidad A es partícula privativa que significa privado de Lete es el olvido no hay ninguna suerte de acontecimiento en la tragedia y esto me lleva al seminario de Lénon Dupère para recordar esta frase para mí crucial que el amor es un decir que hace acontecimiento se habló hace un ratito del amor que surge de la resonancia de un decir o sea que hay una marca temporal que implica el tiempo como falta hay un antes y un después siempre en el seno de la transferencia donde el analizante atravesado por ese decir ya no es el mismo en relación al discurso tampoco hay un acontecimiento verdadero en el sentido de la verdad que le interesa al psicoanálisis en la tragedia ya que el héroe y lo que lo rodea solo se sitúan en un punto de mira dice Lacan lo pienso como la situación de deseo en el dado haber pero quiero hacer aquí una salvedad coincidiendo con Aristóteles en el teatro lo que importa básicamente es la audición el espectáculo el espectáculo está al margen es totalmente secundario recuerdo de chica haber escuchado mucho las dos carátulas no me hacía falta ver a los personajes Lacan dice en la tragedia hay derrumbes amontonamientos de las diversas capas de la presencia de los héroes se caen todos como un castillo de naipes la tragedia cae la tragedia muere en la historia de la subjetividad de nuestro tiempo y podría tener varios finales las versiones son diferentes pero el eje está en el cedero no frente al deseo el estudio de la tragedia que hace Lacan o sea su caída se podría sintetizar en esta última idea y que de ella también se desprende la precisión con que le permite avanzar después sobre Antígona y sobre el puro deseo de muerte que aparece en la tragedia Lacan puede formular con mayor precisión a partir de ahí el deseo del analista como el deseo de la búsqueda de una diferencia como un deseo separador como la búsqueda de una diferencia absoluta que posibilita un amor sin límites por fuera de la ley bueno el tema del amor también se perfila ahí no lo voy a tocar en síntesis no hay tal pasaje hay una lógica que se extrae de la tragedia y de la comedia que permite trabajar en análisis la experiencia tragicómica de la vida el caso de hoy de Diego Fernández para mí lo demostró claramente Alicia faltan cinco minutos la mezcla de tragedia y comedia es el drama es interesante que el drama también puede tomar las características del melodrama donde la música acompaña y en la música podemos encontrar la sonoridad la sonoridad la resonancia el parfullar el ruido el silencio que remiten a la langue ese tragicómico que es el drama llega a su estallido deshaciendo el deseo de saber Lacan dice el drama estalla y ese estallido permite acceder a ese saber no sabido es en la comedia de los sexos que tomó Marta que el drama estalla ya que el falo hace resistencia por la pregnancia de la significación para culminar por el efecto de la trama que en muchos casos puede escribir al falo como su prensa de la no relación de la comedia la lógica que se puede extraer para el discurso psicoanalítico es la del malentendido allí no hay relación hay equívoco ya sea en los avatares de la trama en los personajes en cómo se dicen las cosas hay citas de televisión hay citas de Letour D y termino con esto y el deseo del analista donde queda y esto es lo que me interesó a mí allí en Upir retorna a la tragedia vía la máscara la que usaban los actores en la representación de la tragedia con esa máscara donde el discurso del analista este tiene la posibilidad de ocupar el lugar del Saint Blanc esa máscara como dice Lacan que ubica al analista como actor actor de qué del acto no es el analizante quien ubica al analista como actor pero él está posibilitado con esa máscara rígida inmóvil fija en su mueca de dolor o de sonrisa para representar las distintas voces que satisfacen gozosamente las cuatro formas que toma el objeto A en relación a la pulsión y desde ese lugar podrá producir una ruptura del Saint Blanc el actor que lleva la máscara no gesticula no es realista el pato se lo reserva al coro que lo disfruta de lo lindo dice Lacan el goce podría separarse allí el analista da voz a lo que lo conducen los dichos del analizante para que venga un decir no hay otra posición sostenible respecto del goce que debe captarlo en las palabras de aquel que a título de analizante avala en su enunciación de sujeto rompe así el terror la defensa recién se habló de la 5 neurosis de defensa estoy totalmente de acuerdo el Saint Blanc con que se desorganizaba la neurosis es esa voz del analista como Saint Blanc que no adquiere ningún tono inspirado ningún gesto hizo falta esto en la pandemia fue muy difícil ningún gesto ningún cántico solo se dirige a la verdad que da cuenta de ese Saint Blanc que al romperlo solo podrá semidecirse y es desde allí que el actor no es autor y en todo caso ¿quién lo sería? tal vez el analizante pero eso también es discutible parafraseando a Pirandello para Terminal sus personajes los del analizante buscan autor sería bueno que el análisis vacíe la posibilidad de autoría o encontrar el autor es el camino para que el objeto A como causa de deseo tenga su lugar bueno muchas gracias y quiero agradecer esta invitación que no lo dije de entrada y sobre todo a Noemí Sirota que me la hizo cursar y a la excelente revista que ustedes con tanto amor han editado Alicia muchísimas gracias y nos queda a mi gusto esta pregunta que nos va a hacer trabajar que es y el deseo del analista ¿dónde queda? y me gustó la vuelta que vos diste porque dijiste máscara lugar del semblante pero la pregunta como actor del acto es una pregunta me parece muy interesante para darle muchas vueltas y muchísimas gracias Alicia bueno ahora vamos a tener el gusto de recibir a Jean-Jacques Moscovitz Jean-Jacques ¿me escuchan? perfecto buenos días bonjour bonjour quiero decir algo Jean-Jacques Moscovitz Jean-Jacques Moscovitz es psicoanalista en París ¿cómo? bueno sigo bueno psicoanalista actual ha escrito numerosos libros editados en Francia Hipoteza Mour edición Calman Liby 2001 Rever de Reaparer de Histoire edición Eres 2015 Violences en Cours edición se traduye en argentina se traduye en argentina oui 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 2018 bon et donc parle bueno parle toi oui oui comencé comencé muchas gracias muchas gracias a la revista a Hilda Rodríguez con quien ya hemos trabajado y traducido un libro en argentina con Sandra y con Daniel Paola con Isidoro bueno para esta noche si tengo tiempo serán 10 minutos bien lo mío es se llama pasiones de sujeto objeción en lo colectivo abyección en lo colectivo con la abyección y muy rápidamente voy a tratar esto con la abyección no hay ya lugar para la palabra como significante de toda metáfora humanizante como era la más linda palabra de la lengua francesa dijo Aragón y en todas las palabras en todos los idiomas creo porque tiene que ver con el otro la pasión no acepta someterse a compartir el tiempo del otro partener la encarna la pasión encarna concretamente a este partener y lo pone en su mundo que nos remite a esta frase de Lacan solo hay no hay amor el amor es siempre heterosexual o sea que tiene el otro en el amor no en la pasión el amor es siempre heterosexual ya sea entre mujeres entre hombres hombre y mujer para responder a esta tríada que considero excelente amor odio celos una viñeta clínica alguien viene a su sesión a veces como hombre a veces como mujer como hombre es vigoroso con un jean ajustado la mirada viril y muy preciso en sus palabras como mujer llega tarde con una cartera en la mano una sombrilla diciendo no me empuje ¿cómo hacer eco entonces a estas dos formas de presencia ya sea entonces en lo real donde es una mujer o es un hombre o bien existe un juego de metáfora es tanto como un hombre como una mujer un día le pido que me pague dos sesiones una por parte del hombre y otra por la mujer se enoja enormemente ya que mis palabras lo golpean por completo en su transferencia y su deseo de aparecer ante mis ojos como un travesti o en lo real mismo o sea como un ser bífido hombre-mujer en lo real en lo más profundo de su persona o incluso profundo de su personalidad en el sentido psiquiátrico su ira indica en la transferencia el comienzo de una caída de su fantasma de ser hombre y mujer a la vez y dejar aparecer entonces su deseo de sujeto su fantasma está reñido con lo que hoy se llama transgénero y desencadena la opinión provoca pasiones pasión de sujeto entre transgénero operado quirúrgicamente o sea transexual o no sin operar entonces seguiría siendo transgénero con numerosas cuestiones y derivas identitarias muchísimas hoy Isabel Rudinesco acaba de sacar un libro que tiene que ver con estas derivas identitarias esto se asocia a la cuestión del feminicidio término para diferenciar homicidio un hombre que mata infanticidio un niño matado que son crímenes pero cuyos significantes son extendidos como tal en las sesiones entonces es como consecuencia del mitú que participa en una nueva fase de la revolución de las mujeres para salir de la domesticación masculina y evocar finalmente una subjetividad femenina que sea otra y a condición de evitar el ataque de lo psicosexual en el sentido freudiano como es de moda ahora el feminicidio es un nuevo significante para decir el rechazo asesino de lo femenino en el hombre la clínica es la de una goce de abandono el hombre es abandonado y va a matar a su mujer su compañera entonces celos de abandono por parte de la pareja que es echada por la forclusión a su propia femineidad es allí donde amor y odio muestran que no son para el analista simplemente los contrarios uno del otro sino que el amor tiene como opuesto el desamor y el odio tiene como contrario el pacto pacto contra el odio tratados de paz por ejemplo volvamos a la persona de lo que estoy hablando donde yo digo justamente la persona porque yo no veo todavía hoy de qué género se trata ya que su género no ha sido elegido son los dos en una situación literalmente imposible sin embargo su filiación parental está presente en un sueño su padre es alcalde de una ciudad en francés alcalde se dice le pronuncia mère lo cual suena como madre pero bueno en castellano no es el alcalde y le da entonces ese padre durante su discurso electoral en su sueño él le da su bufanda con la tricolor con los colores de la bandera de Francia que es el rasgo de su goce fálico y ese entonces el analizante se apoya sobre esto pero no tiene no dice nada esto de su relación con su madre ni con su fratría que no son evocados salvo por esta asociación entonces en su discurso entre mère alcalde y madre mere la madre o sea que suena igual en francés es lo único que podemos decir el punto siguiente es que se ve atrapado por una enorme angustia que lo lleva al análisis es de una inteligencia vivaz debido posiblemente a su incertidumbre identitaria su incertidumbre es la de decidir de qué sexo es la única posibilidad que se le ofrece es a la vez ser los dos y no ser ni uno ni otro más exactamente estar en la línea de separación que quiere encarnar en su cuerpo viviendo su realidad de dos sexos como un fundido encadenado del cine donde se pasaría de uno a otro franqueando una línea que cada vez tiene que ser creada quiere encarnar la frontera entre los dos sexos quiere escribir sin cesar se identifica la ausencia de certidumbre identitaria del sexo otro punto esencial es que tenía temor enorme por su vida y acá ya no estamos en la comedia sino que pasamos a la tragedia como lo mencionó el autor precedente su temor es ser objeto sexual de un grupo humano objeto de la abyección de todos en veladas de encuentros él dice corro riesgo de actos sexuales swingers con mi persona de modo que yo soy el desecho y es la palabra que usa desecho del goce sexual del lado de la mujer y del hombre a la vez a punto de ser tirado en una bolsa de basura luego de haber sido cortado en trozos este es su fantasma tan activo fantasma o no porque él dice que es real que hay ejemplos en la prensa de casos similares y él se sitúa más bien como sexual pasivo es la única actividad que tiene homosexual pasivo que no puede identificarse con ninguno de los dos sexos estamos en el terreno de las fórmulas de la asexuación del ancor de Lacan en el cine un fundido encadenado entre dos imágenes es pasar de una a otra sin corte entre los dos planos este es el arte del cine y yo esto para ilustrar que no hay relación sexual inscriptible en el inconsciente para este analizante que se define como desecho consciente en los intercambios sexuales reales la no relación en el inconsciente entonces se convierte en consciente para él por eso la angustia lo mantiene al borde de todo suicidio de algún modo sería un psicótico en línea de puntos en alternancia una existencia psicótica en alternancia su actividad para crear una frontera consciente entre los sexos es del orden de no deja de no de escribirse mientras que en todo caso intenta en vano escribir lo imposible no deja de no escribirse las fórmulas de la sexación en fin sino justamente para él llega la abyección la relación sexual en el consciente se escribe es el levantamiento de las interdicciones inconscientes del asesinato y el incesto y esto pasó a lo político lo político no es haber sido atrapado y sobre todo que no hay relación sexual y por eso todo es consciente de ahí la locura totalitaria esta fórmula de Lacan puede ayudarnos tal vez a defendernos de esto y hacer que lo escuchen nuestros analizantes y no caigan en las actitudes totalitarias tan frecuentes y para concluir volvamos a la palabra amor rápidamente la mejor prueba de amor que una jirafa pueda recibir es que alguien le teja una bufanda porque todo ese tiempo es lo que se necesita para aceptar el amor esto es confusión en el siglo V antes de Cristo y termino una vez más con esta frase entonces el amor no existe con respecto a otro que sea otro porque todo amor es heterosexual muchas gracias Ila si bueno Jean Jack te agradezco la sonrisa el trabajo que es un tema de gran actualidad tomado por l'espanol no entiendo el francés la introducción por favor traduce no entiendo el francés no entiendo lo que dice no entiendo no deberías traducir lo que decía es que le agradecía este tema de gran actualidad tomado por un psicoanalista trabajado por un psicoanalista porque nos entregó una presentación además fílmica porque además su saber hacer también tiene que ver con el cine y muchos de sus libros digamos tienen que ver con este tema del cine y la pregunta que se me hizo es que es lo que me parece que da todo este trabajo y la manera en que lo dice podemos hablar de un sujeto sujeto barrado él habla de una persona muy interesante pero sobre todo porque digamos cómo se encarna en este trabajo como él lo dijo la frontera entre los sexos pero la cuestión es en qué lugar queda el analista desecho dijo un desecho del analista en el fantasma cómo él lo trabajó y la cuestión me parece que el título lo decía en lo colectivo o sea hizo una relación muy importante entre el análisis y lo colectivo bueno muchísimas gracias y después continuaremos trabajando Jean-Jacques muchas gracias y ahora tenemos a ver a Laura Laura Pigosi tiene que ver sí Laura Pigosi es psicoanalista en Italia miembro del Biro y representante de la FEP y también representante italiana en CRIBA nuestra CRIBA y también de LATE autora de numerosas obras algunas traducidas en Francia y en Brasil Perilleuse Adolescence Mon enfant m'adore Qui est la plume Jean du Royam ella es música cantante y dirige la Société Italienne de Musicoterapia Psicoanalítica en Milán bueno toda una una musicalidad y hablando de la voz como bien diferenciaban que una cosa es lo sonoro y otra es lo que es el objeto va para el psicoanálisis porque tú trabajas con la voz y sabes de eso bueno aquí son les enfants o sea de quién son los hijos adelante gracias por esta invitación pensé hablar en español que me gusta mucho pero es más difícil para mí y eso me habría llevado más tiempo la próxima vez tal vez hablaré en español un padre un padre que llamamos Claudio mató su hijo de 11 años mientras dormía y después se suicidó en muchos comentarios de los diarios se habló de una especie de feminicidio por procuración y el hijo para matar de dolor a su madre mató al hijo para matar de dolor a la madre este Claudio había querido vengarse de una ex mujer que ya no quería saber nada de él el gesto su gesto se parecería más bien que el gesto al de una de las numerosas hermanas modernas de Medeas que mató a su hijo para vengarse de quien ya no la quería más Claudio se le parece pero con una diferencia Medeas no se mata y apreciaba el espectáculo del tormento de Hazón la abuela del niño madre del hombre asesino suicida declaró que su padre la amaba tanto que la llevó con él muchas voces se levantaron al grito no es la historia que se quiere oír porque no es la buena y sin embargo los relatos de esta abuela es decir la historia del excesivo amor en esta familia es el relato exacto es el que nos dice con precisión donde lleva el exceso de apego parental ciertamente con esta declaración la abuela quiere salvar al hijo asesino por ese motivo es todavía más la historia de un funcionamiento más maternal en su conjunto que muestra el amor exagerado como una justificación posible de toda posesión control y abuso Claudio dependía de la predilección que su hijo tenía por él el niño era su muleta también en el sentido propio del término porque tenía una pierna herida y según él era la razón del abandono de su mujer el mundo de las familias monoparentales está lleno de niños muleta un niño toma el lugar del marido o de la mujer la dependencia emocional de los padres hacia los hijos es la bestia negra de las familias contemporáneas la abuela dice que hicieron todo juntos aún morir evidentemente de hecho cuando se hace todo juntos con nuestros hijos eso no quiere decir que sea bueno para ellos ni que quieran hacerlo ciertamente no quieren que los matemos con nuestra presencia asfixiante el crimen de niños indica la posesión a quien pertenecen los niños a quien los crea los fabrica teniendo en cuenta las nuevas tecnologías o quien los educa pertenece a alguien o pertenece al colectivo en el que está plenamente y simbólicamente insertos y donde viene realmente la familia es la primera sociedad social para cada ser humano su cierre entonces cualquiera sea el motivo y la mala sociedad es a menudo una excusa para este cierre entonces el cierre es una herida para el desarrollo de los niños hay un gozo detrás de lo progresivo de las familias frente al mundo por un real una real necesidad de defensa los griegos sostuvieron que solo en intercambio constante de palabras se podían unir los ciudadanos en una polis los niños son llevados constitutivamente al mundo a través de las palabras son creadores expertos les gusta el idioma se los ve de la manera como la reinventa son creadores de enigmas y de palabras nuevas los adultos mantienen el valor de la palabra en los niños sus palabras algunos padres contemporáneos están convencidos de hablar a los niños están convencidos de tener intercambio con ellos en la clínica como en la vida de todos los días los padres y las madres pueden ser observados con una glosis anticipada una glosis anticipada que explica la vida a sus hijos antes de que tengan tiempo de vivirla es así como el deseo de descubrir se apaga y la palabra cambia los ejemplos persecutorios con la preocupación del niño es decir la preocupación de que los niños no tengan dificultades les hace olvidar los errores traumas de lo que los hace crecer el niño es la gran estrella del discurso actual y los bienes de consumo pero lo que se dice alrededor del niño pocas veces está cuidando la independencia entonces ¿qué significa el paradigma corriente que ve al niño en el centro? se habla de niños sobre todo para hablar de los padres de las madres nuevas estrellas en los proyectores son ellas o ellos no los niños toda la actividad se desplazó del niño hacia los padres ya no es el adulto el que lleva a seguir al niño que avanza el niño es el objeto permanente de la actividad obsesiva de gozo del adulto que lo convierte en su propia visión más que ser escuchado el niño está sujeto a la doctrina del adulto los niños y los jóvenes sobre todo son invitados a expresarse con miedo cuántos de ellos se transformaron en miméticos muy hábiles para decir lo que el adulto quiere oír algo más trágico no lo hacen para ganar un momento suplementario de libertad como antes sino que lo hacen para darnos tranquilidad lo más materno es la dirección de la flecha que se invirtió no es el adulto el que sostiene al niño sino más bien lo contrario la filósofa Anna Arendt habla de felicidad social los hombres dice ella sabían no poder ser felices si su felicidad estaba cartonada y vivida únicamente en el marco de su vida privada este pensamiento del sabor del mundo que nos salva del claustrum en el que cada familia nos reduce incluso la mejor si se desconecta de la policía la felicidad de la policía de la ciudad nos hace comprender que la familia no basta la policía la policía la policía es una palabra que está escrita contiene la polivalencia de la multiplicidad de puntos de vista las existencias y los destinos la policía la ciudad tal como lo entendimos es decir como alabra más allá de la familia limita la desintegración de la psiquis gracias bueno la policía la policía de la policía la policía la policía Gracias por ver el video.